Música Bueno pues hemos representado al principio que las trincheras estaban en manos del ejército nacional los republicanos han hecho un ataque, las han conquistado y luego ha venido una columna de refuerzo, ha salido, hemos esperado a la aviación hemos pedido apoyo aéreo porque no podíamos tomar las trincheras la aviación ha tardado un poquillo en llegar como siempre, es normal Música 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 Las pasadas de los aviones yo creo que han sido espectaculares que son unos pilotos que son acrobáticos y llevan aviones pintadas de época como habéis podido ver y todo y luego ya pues hemos hecho el asalto final y bien, ha salido todo bien Música Música Espectacular, sí, sí, nos hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido y muy bien Ya hemos estado en una recreación con aviones y es espectacular, o sea, te pone la piel de gallina Esto es una gran emoción por parte de Paralcañiz que se recrea la acción de la guerra civil española Por supuesto, mi pensamiento como persona democrática, pienso que no debe de repetirse nunca más y para esto se hacen las recreaciones Es más complicado porque para ponerte de soldado lo más natural es que seas hombre pero bueno, también hay posibilidad, de todos modos, las sanitarias somos más bien mujeres Música Todo lo importante, que una vez acaba la recreación, pues todos se dan un abrazo, todos son amigos y eso es lo que tiene que brillar en la ciudad de la Concordia, la unión de todos y como digo, felicitarles porque hemos disfrutado todos hoy Música